este es el proyecto con el que estamos trabajando se llama proyecto repaso ok dentro de este proyecto repaso tenemos un solo paquete este paquete ahora sí consiste de todos estos elementos se fijan tenemos una clase abstracta persona tenemos una clase entrenador que hereda de persona jugador que hereda de persona y masajista que hereda de personas y también tenemos esta interfase de equipo que ésta la implementan solamente el jugador y el entrenador bueno para poder tener mayor claridad de esto tengo una clase abstracta persona la primera de todas es mi clase persona y le voy a poner aquí una a de que es abstracta ok esta es una clase abstracta dentro de esta clase abstracta persona que tenemos aquí yo tengo los atributos de nombre edad y un método abstracto que se llama premio ok había yo metido otros aquí ya nada más dejé el premio para que sea más sencillo de utilizar y de poder ver lo que lo que estamos aquí queriendo revisar entonces tenemos un atributo nombre un atributo edad y un método abstracto que se llama premio ahora hay más métodos está el método constructor están los métodos getter y setter y también está el método to string entonces aquí voy a poner este método premio y el método to string entre otros más que nosotros hemos definido bueno la idea es observar las partes relevantes de este ejercicio y por eso bueno aquí voy a poner al jugador el jugador cuando nosotros hacemos este diagramita vean el jugador tiene como atributos lo que es el dorsal y la posición que juega sí pero nosotros hemos definido a partir del ejercicio fíjense en el jugador aquí hemos definido que este jugador heredas de la clase persona ahorita vemos lo de la interfase equipo entonces hereda este jugador vamos a ponerle aquí que hereda y eso para definirlo le vamos a poner el expense persona sí entonces tengo el jugador también voy a poner aquí al entrenador y al masajista ok todos estos tres clases las tres definí que heredaban de la clase persona que es una clase abstracta entonces aquí tengo masajista y todos ellos le vamos a poner esta flechita de extends que significa que hereda estar estas flechas son flechas de relación que me permiten indicar en un ml pues eso este es un tipo de herencia extensio ok bien entonces eso tenemos definido en particular nosotros estamos haciendo este bueno voy a agregar acá un poquito los métodos que voy a definir y los atributos que son los especiales no en el caso del entrenador en el caso del entrenador tenemos profesión y sueldo y del masajista tenemos título y años entonces aquí tenemos profesión estos son atributos particulares que tiene el entrenador profesión y sueldo y en el caso del masajista tiene título y años de experiencia ok bueno que otra cosa nosotros hemos estado utilizando como tenemos la interfase la clase abstracta que define un un método abstracto que es premio y el método to string acá el método to string vamos a ponerlos en rojo el método to string es polimórfico si porque se basa en el que está definido en la clase persona y acá lo aumenta lo mismo sucede acá el signo además significa que es público si método to string es público y lo mismo para el masajista este es to string son métodos que son que están basados en el método to string de la clase persona y que yo mediante la herencia y la derivación los modifico y los convierto en polimórficos lo mismo sucede con el método premio si en donde dependiendo de la clase que se trate pues se va a establecer un premio premio por el participante no entonces estos también son métodos polimórficos si premio bueno ahora por último vamos a ver la interfase si ustedes recuerdan bueno habíamos definido una interfase aquí yo la dejé con dos métodos nada más que son convocatoria y antidoping ok es la interfase equipo entonces voy a definir aquí este no sé cómo se la voy a poner así interfase esta vamos a ponerla como una interfase y se llama así interfase equipo equipo este define dos métodos abstractos uno que se llama antidoping y el otro que se llama convocatoria y este nosotros la relación que vamos a tener es que solamente el jugador y el entrenador lo implementan aquí la relación la relación que se maneja cuando se hace un implement pues nosotros lo podemos ver este como líneas dotadas o sea como rayitas no o guiones no sé cómo los quieran nombrar pero cuando nosotros vamos a decir implementa se utiliza además del tipo de notación gráfica que es esto igual que como vimos en la herencia aquí vamos a poner el implement si implement esto es la notación implement para decir que una clase normal implementa alguna interfase de tal manera que cuando yo hice esa relación del implement yo estoy agregando le a mi clase la ejecución de dos métodos de el método antidoping es obligatorio que quiere aparezca y del otro método convocatoria lo mismo para el entrenador tiene que tener la implementación del método antidoping y del método convocatoria porque el masajista no tiene que implementarlo pues porque yo no tengo establecida ninguna relación de que el masajista debe implementar esa interfase por eso es que no no tenemos este esta este tipo de relación de implement ok de tal manera incluso tampoco lo tenemos en la clase persona ok entonces el problema que nosotros planteamos la clase pasada es que desde la aplicación principal desde mi programa principal que ahora sí voy a utilizar el tester directamente yo tengo una lista de personas si esta lista de esta selección es una lista de personas ok entonces como la selección es una lista de personas esta la voy a poner aquí en el principal esta selección pues va a estar integrada por un conjunto de personas las personas bien pueden ser jugador entrenador o masajista sin embargo el problema es que cuando yo quiero imprimir o ejecutar los métodos polimórficos cuáles son los métodos polimórficos que nosotros estamos observando aquí bueno el método to string es el primero no en todos los casos como este método to string to string fue definido en la clase persona entonces desde la aplicación principal en selección dentro del ciclo no punto get index y pues yo si puedo utilizar el método to string porque pues porque este método to string está definido para todas las personas ok entonces yo no tengo ningún problema si de estar utilizando el método to string ese ya está definido para todas las personas ok ahora el siguiente método que nosotros estamos eventualmente queremos utilizar pues es este de del premio si entonces igual el premio aquí en selección que es mi colección no colección de personas aquí cuando yo pongo get index de y punto pues si tengo acceso al premio y premio también es otro método que es polimórfico y que no hay ninguna dificultad de que todos los miembros de la colección que son de selección que todos los que son están instanciados en la selección no hay ningún problema porque viene desde la clase persona ok bueno en la última clase lo que nosotros vimos es que también tenemos estas interfaces no y en estas interfaces nosotros vemos y que me lo pongo en otro color para las interfaces que hay unos métodos que son abstractos por supuesto que como es el caso de la clase abstracta pues estos métodos abstractos a la hora de que yo hago el implement que entrenador implementa interfase y jugador implementa interfase equipo pues estos aparecen aquí si entonces qué problema tenemos con estos métodos que cuando yo intento verdad ejecutar antidoping y convocatoria desde mi aplicación principal que es el tester desde esta aplicación yo cuando pongo aquí selección punto get index pues obviamente no me aparecen esos métodos o sea aquí no me aparece ni antidoping ni convocatoria en primer lugar la razón por la que no me aparecen es porque estos son vienen de una interfase equipo y yo tengo una referencia principal a la clase persona entonces aquí tenemos que entender muy bien qué opciones tenemos que podemos hacer no todos además no todos los miembros de la selección tienen esos métodos porque diríamos bueno pues vamos a hacer que todos se casten a este tipo interfase equipo el cast recuerden cast tenemos que hacer una técnica de cast cast es esto de transformar de un tipo a otro este es el es un se aplica principalmente para la conversión de tipos pero esta conversión de tipos pues tiene sus reglas debe de haber relaciones de herencia por lo menos sí porque nosotros hemos podido hacer cast entre flotante y entero entre flotante y doble porque hay una relación ahora aquí por supuesto que hay una relación tenemos que entrenador y jugador son heredan de la clase persona pero tienen como característica particular estas estos métodos bueno entonces tenemos que hacer el cast y número 2 y antes es identificar la clase entonces esto de identificar la clase que este va tenemos que hacerlo primero es utilizando el instance of si nosotros debemos de identificar si se trata de un jugador o de un entrenador entonces casteamos al tipo sea entrenador o jugador y de ahí me tiene que salir el método ok esto es importante cuando ustedes diseñen un proyecto que lleva interfaces clases abstractas herencia y ustedes tienen métodos que son especiales y que los han implementado solamente en algunas clases bueno pues tienen que fijarse detenidamente el manejo que le van a dar sí entonces por eso vamos vamos a hacer esta solución utilizando el instance of para poder acceder a los métodos particulares del jugador y del entrenador ok esa es la solución que le vamos a dar entonces bueno ahora si me vengo para acá y aquí este bueno pues aquí es donde haremos esta parte aquí estoy en mi código yo espero que todos lo tienen ahí en la plataforma cuando ustedes tengan la oportunidad lo pueden este retomar y hacer este ejercicio entonces vamos a resolver esta parte vean les recuerdo este es mi lista de la selección el objeto que almacena todos los los miembros de la selección este objeto es este del tipo persona que es la clase superior de todas de hecho esta es una clase abstracta que cuando se trata de colecciones o arreglos si la puedo instanciar no y lo que tengo aquí abajo son estos métodos para ir este bueno esto es simplemente la construcción de elementos de esta selección y en este ciclo for pues yo ya estoy utilizando los métodos polimórficos de tu string y premio para imprimir esa información sin embargo ahora vamos a tratar de identificar de qué se trata de qué se trata de qué se trata que quiere decir cuando sea un jugador o sea un entrenador que me imprima esas esos métodos especiales si entonces aquí simplemente voy a dentro del ciclo for en el que estoy recorriendo a todos los elementos de mi colección voy a investigar si sí el elemento que estoy visitando no cuál es el elemento miren aquí vamos a recuperar un poquito esto vean estoy utilizando una colección colección es eso es un conjunto de elementos la colección la colección nosotros la tenemos a partir de una lista pero esta lista lista es de tipo persona sí entonces cada uno de los elementos que yo le añada a esta lista cada uno es una persona en general si esa es la definición y la manera como se nombra toda la colección se nombra selección así le puse al objeto sí entonces en una selección aunque este sea de tipo array list la forma como yo voy a acceder a cada una de estas posiciones dado que es una raíz es utilizando el que el que el index de este que el index me permite ir posición por posición en donde la y toma valores desde cero luego y vale uno y vale dos y vale tres así cuatro hasta qué hasta el tamaño de la colección el tamaño de la colección se conoce con selección punto 6 ok entonces la forma que estamos usando es que cada vez que visitó uno de estos cada vez que estoy tomando uno de estos objetos de la clase persona tengo que investigar si fueron instanciados como un jugador o como un entrenador si fueron instanciados ya sea como masajista o simplemente como persona no es relevante porque esos datos ya los imprimo pero es relevante saber cuándo se trata de que de un entrenador o de un jugador entonces aquí mis condiciones lo que yo quiero averiguar es si este yo estoy tratando en esta posición particular en selección get y bueno sabe que indexes el get de y no aquí le voy a poner si selección punto get ahorita debe de salir aquí está aquí aparece el index get y sí 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 este objeto se trata de un jugador como pongo esto voy a poner instans o creo que esto iba pegado ahí está si este es un jugador se trata de un jugador entonces voy a imprimir los datos de un jugador si aquí bueno de entrada voy a poner un letrero que me diga que éste este es un es un jugador eso es lo primero y luego quiero ejecutar los métodos que métodos pues tengo el de convocatoria y tengo el otro método el de la la enlace este el examen que les hace el antidoping si los tenemos convocatoria y antidoping estos fueron implementados tanto en jugador como en entrenador y el jugador y el entrenador que tenemos estos dos de este que implementa la interfaz de equipo pues tenemos eso no el antidoping acá están y el de convocatoria ok ahora observen como tanto el jugador como el entrenador ambos el método no devuelve nada si tanto convocatoria como el antidoping no devuelve nada este es un método que me imprime algo ok y eso que me imprime pues lo tengo que utilizar desde mi aplicación principal que es el test entonces aquí en el tester yo como ya está ese tema de la impresión lo único que tengo que hacer es fíjense poner guet y nuevamente que es el objeto que estoy visitando en este momento punto y ahora voy a hacer el convocatoria si convocatoria que este es un método que está definido en la interfaz entonces este lo único que tengo que hacer este a perdón es selección con razón me falta este perdón selección punto ahora sí entonces este de convocatoria yo lo tengo que hacer con un cast recuerden número uno bueno uno de los requisitos que tenemos que hacer es utilizar el instance of es identificar la clase de la que se trata y número dos yo necesito hacer un cast y este cast vean qué opciones tenemos si este es un jugador lo más adecuado es que yo lo haga hacia un jugador que mi cast sea hacia un jugador porque estoy detectando que es un jugador entonces lo que a mí me conviene sí y el otro método que vamos a emplear igual pues vamos a poner que es un jugador ahí está y luego voy a tomar de nuevo la selección punto y que en su posición y y voy a poner punto el anti doping si el anti doping tampoco aparece lo tengo que poner hay además hay que fijarse bien en la sintaxis lleva el cast aplica a selección punto get y si por eso es bueno hacerlo tal como lo sugiere el el entorno anti doping ahí está y con eso pues nosotros ya tenemos estos dos métodos especiales para cuando se trata de un jugador porque me sobra un paréntesis que me sobra un paréntesis ahí está sí ahora voy a hacer lo mismo para identificar si es un entrenador aquí con el si se trata de un entrenador pues que hago le voy a poner instante o entrenador con eso ya estoy detectando si es un entrenador entonces si es el caso primero voy a poner mi letrero de que este es un entrenador es un entrenador es un entrenador o le voy a poner es el es entrenador y luego pues vamos a hacer lo mismo no nosotros este primero detectamos la clase y luego hacemos el cast ok detectamos la clase y hacemos el cast entonces voy a poner aquí selección punto que y ahí está y luego con el punto aquí nuevamente voy a poner convocatoria cuando yo hago esto bueno pues yo ya estoy tratando de utilizar un método que no es no está definido para la clase persona pero si lo tenemos en una relación de que el entrenador implementa esta convocatoria y vamos a hacer lo mismo con el anti doping no entonces ahora nada más lo copio pego y aquí le voy a cambiar a anti doping si se trata de alguna otra clase si no es así es un este masajista no es relevante que aquí pongamos eso esto siempre va a salir en el tu string el nombre y los datos no en el premio bueno pues va a salirme eso este el premio al que tienen acceso en el caso de que de que sean de que ganen no algún tipo de torneo y este las partes importantes es esta no como le hago para identificar la clase de la que se trata y poder utilizar esos métodos que no fueron generales el principal problema es que estos métodos que yo definí en la interfase equipo estos métodos yo solamente se los estoy aplicando al jugador al jugador en porque implementa la interfase equipo y al entrenador si no se los puse a todas las personas ni tampoco se lo puse a los masajistas entonces bueno vamos a probar la ejecución de esto y este y ahorita continuamos entonces voy a ejecutarlo bueno entonces vamos a ver uno por uno no que es lo que lo que me da de lo que estoy sacando yo aquí bueno aquí empieza por un entrenador si piojo herrera entrenador con profesión etcétera aquí viene lo del premio por ahí podríamos ponerle algunos otros datos para facilitar las cosas no este piojo herrera es el que convocará a todos piojo herrera es el entrenador y no participa en el antidoping no ese es luego chespirito pues es masajista él no tiene datos más que el premio no el premio que ganaría si gana un torneo luego viene chicharro hernández este los datos del jugador este es un jugador y aquí dice ha sido convocado por la selección ha sido seleccionado para antidoping no luego villermo echó a es un jugador ha sido convocado y ha sido seleccionado y así en el caso de todos los jugadores porque pues si todos los final los demás fueron jugadores entonces como ven nosotros tenemos una serie de recursos aquí que son muy útiles para poder hacer ahora sí este programas un poquito más más completos más elaborados más interesantes no bueno miren aquí vamos a hacer un pequeño este una modificación a este ejercicio nada más para irlo completando y para terminar de ver algunos temas que nosotros ya habíamos visto en clase pero bueno este ahora estamos tratando de recuperar primero que nada la memoria de lo que habíamos visto ok bueno miren para este esta modificación que vamos a hacer si ustedes recuerdan nosotros teníamos unos métodos que me permitían hacer la lectura de datos desde consola por lo tanto para hacer esa lectura de datos desde consola yo voy a hacer aquí a ver este fue un tester en el paquete voy a crear ahora sí un menú principal si en este menú principal ver aquí voy a poner un nuevo en el paquete nueva clase así le voy a nombrar menú principal sí y le voy a poner un método me esta vamos a hacerla que sea como nuestra aplicación principal o aplicación a partir de la cual yo voy a instanciar objetos voy a crear una selección voy a listar los elementos de la selección etcétera si nos vamos a hacer aquí algunas pequeñas operaciones como ya vieron que tenemos una lista en la lista yo puedo almacenar elementos y también puedo eliminar elementos no pero para empezar para hacer el almacenamiento de estos elementos lo primero que vamos a hacer es pedir los datos de de consola ok cómo se hace un menú fíjense voy a poner aquí primero que nada pues este ciclo principal no cuando yo voy a hacer un menú necesito pedir opciones necesito mostrar el menú no necesito estarlo presentando entonces voy a poner aquí lo más frecuente que nosotros vamos a utilizar es un ciclo por supuesto que lo tenemos vamos a unfair este w mail que no es tu cuando COVID la ecuación no toute una jest que es un ciclo que es el único tipo de Diferente, nosotros vamos a utilizar pues el operador relacional lógico, que es el de, con el signo de interrogación, igual, y pues aquí de manera arbitraria voy a poner un 5, ahorita vemos las opciones, vamos a dar alta de jugadores en la selección, o bueno, más que jugadores, miembros, ¿no? De la selección, pero vamos a registrar miembros en la selección, vamos a eliminar los elementos de la selección, vamos a hacer la búsqueda de datos de alguna información de la selección, y vamos a hacer este, a ver, ya les dije eliminar, listar, búsqueda y añadir, ¿no? Son como 4 operaciones, de tal manera que la 5 sería salir, entonces fíjense, voy a añadirle aquí, primero que nada, el OPC, que es esta opción que estamos manejando, la voy a inicializar en 0, esta es una variable, ¿no? Entonces, de entrada, nosotros hacemos esto, vamos a poner un menú para poder leer datos, ¿no? Lo primero, para que yo pueda hacer esta lectura de datos, esta OPC la tengo que leer, entonces, ¿y cómo la voy a leer? Aquí, fíjense, voy a poner mi menú de opciones. En este menú de opciones, pues, voy a ponerle aquí registrar un nuevo, le voy a poner elemento, ¿no? Esto de elementos, ¿qué quiere decir jugador, entrenador o masajista? Entonces, le voy a poner elemento de la selección. Esta es la primera, ¿no? Esta es la opción número 1, ¿ok? Esta es la número 1. También voy a poner una opción 2, este es el menú de opciones, entonces aquí va a ser registrar nuevo. En el segundo, le voy a poner listar todos los elementos de la selección, listar, para que lo podamos ver. Pueden ser miembros o elementos, ¿no?, de la selección. Entonces, esta fue la 2, ¿sí? Luego tenemos otra opción que queremos hacer. Es la de eliminar, ¿ok? Esta de eliminar un elemento de la selección. Aquí voy a poner eliminar. 1. Va a ir de 1 en 1, ¿eh? La eliminación no vamos a eliminar de 2 en 2 ni de 3 en 3. 1. Un elemento de la selección. También dijimos que íbamos a hacer búsquedas, ¿ok? Entonces, aquí en las búsquedas, voy a poner, nada más le voy a poner búsqueda de información. Y después vamos a caracterizar de mejor manera, ¿qué es lo que vamos a buscar? Ahí está. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿ok? Búsqueda. Búsqueda de información. Y el 5, finalmente, este 5 es la opción de salir. Salir. Salir del programa, salir del menú, finalizar, ¿no? Entonces, este es un menú que va a aparecer desde el principio, ¿sí? Y el usuario tiene que elegir una opción. Si esa opción que elige es la 5, pues debe de terminar, ¿no? Pero si la opción está entre la 1, la 2, la 3 y la 4, pues debe de hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para poder trabajar con esto? Pues nosotros ya habíamos visto en clase, ¿sí? Aquí está mi clase principal. Aquí está mi método main. Vean, el método main comienza aquí y termina en esta llavecita. Hay que ubicarlo bien. ¿Por qué? Pues porque voy a agregar otros métodos que nosotros ya habíamos visto en clase. Que eran estos métodos que me permiten obtener datos desde consola. Voy a poner estos métodos que van a tener que ser estáticos, ¿sí? Lo voy a poner public, static. Para el primero, como ya se fijaron, tenemos que leer números, ¿sí? Entonces, voy a devolver un entero. Y le voy a nombrar leer entero. Este debe devolverme el resultado de una lectura desde consola de un valor entero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos utilizando el escáner. Que ahorita vamos a hacer el import de este escáner. Le voy a nombrar teclado. Y este le voy a poner aquí que es un new scanner. Este escáner, si ustedes recuerdan, estaba asociado a una lectura de datos de entrada, ¿sí? Esta lectura de datos de entrada es system in, ¿sí? Normalmente nosotros estamos utilizando el system out para imprimir. Ahora yo voy a hacer lectura. Y vean, el escáner viene en una librería que se llama útil. Aquí vamos a hacer el import correcto. Fíjense cómo aparecen otros tipos de clases escáner. Deben de tener mucho cuidado qué tipo de clase es la que deben de usar. En particular, el que estamos nosotros refiriendo aquí para hacer lecturas desde el teclado es el escáner que viene de la librería Java útil. ¿Ok? Ese es. Bueno, y finalmente lo único que vamos a hacer es el return, teclado, punto. Como este es un entero, pues yo nada más le pongo next in, ¿sí? Y listo. Ya tenemos la lectura de datos de tipo entero. De una vez voy a hacer una lectura para cadenas porque también, pues, por ahí vamos a pedir, vamos a pedir datos de cadenas y datos de números, ¿no? Entonces, agrego otro método público, estático, que me va a devolver una cadena, un string, y le voy a nombrar lee cadena. Entonces, a este, pues, igual, ¿no? Vamos a hacer, es prácticamente el mismo código de acá arriba. Nada más le vamos a cambiar que lo que devuelve, pues, no es el next in, ¿no? Aquí vamos a utilizar la lectura de líneas que me devuelve una next line. ¿Por qué next line? Entonces, el next solito, si ustedes se acuerdan, cuando utilizábamos el next solito, y yo ponía, este, espacios en una cadena, entonces, nada más me leía el primer, el primer string, o la primera parte de la cadena, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ya tenemos estos dos, uno para leer cadenas y otro para leer enteros. Entonces, regresamos para acá. Lo vamos guardando porque es importante que no, no se nos, no lo dejemos de estar guardando para, además, verificar que sea correcto, ¿no? Entonces, ahora sí le vamos a pedir al usuario, fíjense, que, pues, que seleccione un número, ¿ok? Eso es muy importante que cuando estamos haciendo un menú, pues, que mandemos información y no que se quede por ahí el cursor nomás esperando y el usuario no sabe nada, ¿no? De por sí, estas son interfaces bastante básicas. Entonces, vamos a ponerle algo de más información, que le vamos a poner, selecciona la opción EDSS. Bueno, ahí pueden poner ustedes el letrero que ustedes consideren. Bueno, entonces, como yo voy a utilizar el OPC, OPC es esta variable de tipo entero a partir del cual yo voy a ir viendo qué opción seleccionó el usuario. Y en este momento lo que nosotros vamos a trabajar es la opción número 1 y, si acaso, la número 2, que es muy sencillo, ¿no? Pero vamos a trabajar con la número 1. Entonces, ¿cómo leo la opción? ¿Cómo la leo? ¿Cómo la capturo? Yo ya tengo aquí esta variable inicializada a 0, ¿sí? Y este es un ciclo while que se va a detener, que no va a detenerse hasta que no sea 5. Entonces, como yo ya tengo la variable, yo lo único que voy a hacer es poner OPC. Este, este OPC va a ser igual a qué? Al entero, que es este método que acabamos de poner, que no lleva parámetros, solamente devuelve un número, ¿sí? Este OPC me va a devolver un número. Entonces, ahora sí. Uno de los recursos clásicos que se utilizan para hacer este tipo de trabajos que son menos, pues es el switch. Ustedes habrán visto estos del switch. El switch pudiera ser muy bien un switch on, on, if, el safe anidado, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el switch con el OPC, porque es este valor que acabamos de leer. El switch lleva dos llavecitas, ¿ok? Y dentro de estas dos llavecitas, nosotros vamos a tener una serie de casos. Como estos son números, voy a poner el caso 1, dos puntos. Y bueno, pues aquí ponemos un break. Cada uno de estos casos debe de llevar su break, que significa que si entran en ese caso, entonces ahí termina la ejecución. Ya no se va a meter en ningún otro caso. Luego tenemos el caso 2, lleva dos puntos y el break, ¿no? Luego el caso 3 y el break. El caso 4, perdón, acá. El 4 y el break. Por último, tenemos el caso 5, que este es para salir, ¿ok? Cuando tenemos una instrucción de este tipo, nosotros de todas maneras podemos poner alguna indicación para salir. Que más adelante en el curso ustedes van a ver, vamos a empezar a trabajar mucho con este tipo de menús. Vamos a, van a ver cómo en el caso 5, pues hay cosas que hacer importantes. Como el caso 5 es salir, entonces, este, a veces hay cosas que realizar, ¿no? Aquí por lo pronto, lo único que voy a manejar es este, hasta luego, muchas gracias. Este, ha seleccionado salir, ¿no? Y listo. Eso es todo lo que voy a poner y luego el break. Sin embargo, hay otra opción que es bueno que manejemos esa opción. Aquí estamos esperando que nos den valores entre el 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si el usuario me pone un menos 1, un 8 y cualquier otra cosa, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí un default. El default es para, y si pone cualquier otra cosa, pues le voy a avisar, ¿no? Pues debes de proporcionar un número que se encuentra dentro del rango establecido, ¿sí? Entonces, hay que ponerle aquí, debes escribir un número entre el 1 y el 5. ¿Por qué? Pues porque si puso cualquier otra cosa, pues no sirve, ¿no? Ese es un error. Entonces, ya tenemos todas las instrucciones que nosotros necesitamos. Y por ahora, en este momento, pues vamos a trabajar con el caso 1, ¿ok? Bueno, entonces, aquí cómo vamos a registrar un nuevo elemento, ¿no? Primero que nada, le vamos a indicar al usuario, este, como va a registrar, ya sea un entrenador, un masajista, un jugador, pues le vamos a poner que nos indique, ¿no? ¿Qué es lo que quiere crear? Y entonces aquí le vamos a poner que deseas registrar. Y le podemos poner aquí algunas claves, alguna cuestión. Por ejemplo, yo le puedo poner un letrero que le indique que 1 o la letra, alguna cosa así, ¿no? Vean, voy a poner. Que, por ejemplo, entrenador es para un entrenador. Jugador es para un jugador. Y masajista, la M, es para eso, para un masajista. Entonces, él me deberá describir alguna letra, una E, una J, una M, ¿sí? Y aquí yo le voy a poner una variable que va a capturar un tipo de datos string. ¿Por qué? Porque estoy esperando alguna letra, ¿ok? Entonces, le voy a poner aquí con un objeto de tipo string que me indique la clase del seleccionado. Esta es una clase, ¿sí? Esta la vamos a leer desde la consola y vamos a hacer un lee cadena. Ahí está. Entonces, ya tengo la clase del seleccionado. Dependiendo de lo que hayan puesto, pues, si fue un entrenador, si es un jugador o es un masajista, es lo que voy a construir. Ahora, en cualquiera de los casos, ¿verdad? Tenemos atributos que son comunes, tenemos atributos que son específicos. Si se trata de un entrenador, aquí vamos a hacer la condición. If clase del seleccionado. Ahí está, variable la puse aquí. Le voy a poner clase nada más. Le voy a poner clase. Aquí está muy largo. Así. Clase seleccionada. ¿Por qué clase? Pues, porque es un tipo de datos que vamos a poner. Entonces, recuerden que yo leí una cadena, ¿ok? Cuando nosotros vamos a hacer comparación de cadenas, eso también fue algo que vimos por ahí hace algún tiempo. Tenemos diferentes métodos. Tenemos métodos, pues, como el compare tú o el equals. Bueno, aquí vamos a utilizar un método de una cadena. O sea, recuerden, clase cel es una cadena. Y yo quiero identificar esta clase cel de que se trata de una E o de una J o de una M. Entonces, pongo el punto y le voy a poner el equals. Y vamos a suponer que, pues, por ahí de repente a lo mejor no me puso la E mayúscula, me la puso minúscula. Entonces, mejor utilizo el equals ignore case, ¿ok? Y comparamos con esta cadena. Entonces, si fue el caso de una E, está pidiendo los datos de un entrenador. Si es una J, pues, me va a pedir los datos de un jugador. Y si es una M, me va a pedir los datos de un masajista, ¿ok? Bueno, antes de pedir todo esto, de si es un entrenador, jugador, hay unos datos que son comunes. ¿Cuáles son los datos que son comunes? Pues, los que están en persona, como son el nombre y la edad, ¿sí? Estos datos de nombre y edad los vamos a pedir para todos, sean jugadores, masajistas o entrenador. Entonces, como yo, bueno, quiero hacer esto lo más corto posible, porque aquí nos va a salir una lista larga de datos que hay que pedir. Vamos a poner, entonces, la lectura de estos datos. Vean, system out print line. Y voy a pedir, primero que nada, proporciona el nombre. ¿Ok? Y en una variable de tipo cadena, que no tiene ningún problema, que se llame igual, que se llame nombre, voy a leer con ley cadena, pues, eso, el nombre. Voy a obtener esa información, ¿sí? Y luego necesitamos la edad. Proporciona la edad. Bueno, ya que tenemos esto, lo capturo en una variable de tipo entero, que sin problema se puede llamar edad. Y vamos a poner aquí el ley entero, ¿sí? Que para eso hice esos métodos, para poder estar haciendo estas lecturas. Entonces, ya tengo los dos datos principales de nombre y edad, que son los datos de todas las personas, ¿no? Estos dos primeros son los datos generales de todas las personas. Estos, pues, con una sola vez que los piden, no necesito estar repitiendo este código tres veces, ¿no? Este es el dato de todas las personas. Bueno, y aquí, entonces, estamos ya identificando que se trata de un entrenador, ¿sí? Aquí vamos a pedir los datos del entrenador. Y después vamos a poner un else if, porque debe de entrar solamente en uno, ¿sí? Aquí vamos a poner clase, cell, punto, equals, ignore case. Y aquí, pues, ahora vamos a utilizar la jota, porque estamos identificando si va a ser un jugador. Este es un else if. Y por último, y también mediante condición, porque qué tal que en lugar de escribirme jota, m, o, y me pusieron x, ¿no? Entonces, voy a poner aquí un else if para verificar si la clase cell, punto, equals, ignore case. Y el último, pues, es una M, de masajista. Ahí está. Entonces, solamente puedes coger uno de esos tres. Muy bien. En el caso de un entrenador, ¿qué datos adicionales se piden para poder construir un entrenador? ¿Sí? ¿Qué datos adicionales? Aquí tenemos entrenador, ¿sí? Este entrenador, tenemos profesión y sueldo. Vean, aquí tenemos un flotante. Entonces, vamos a necesitar una lectura de datos flotantes. Entonces, vamos a pedir profesión y sueldo. Entonces, aquí, cuando se trata de un entrenador, voy a pedir proporción a la profesión. Profesión. Y la profesión es un string, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner un string profesión. Ahí está. Esta va a ser igual a un lee cadena. Listo. Y ahora, el sueldo. Necesitamos pedir un sueldo. El sueldo. Y como no tenemos ese método, pues, lo vamos a hacer, ¿ok? Aquí hasta abajo, este es el fin de la clase completita, que es la de menú principal. Antes de ese, voy a copiar el último y lo voy a convertir para que lea, lo voy a adaptar, para que lea valores flotantes, ¿sí? Y lo que debe devolver en lugar de un next line, pues, debe devolver un next float. Ahorita le cambiamos el tipo también, porque es importante que devuelva ese tipo, que es el tipo flotante. Aquí van, aquí está, flotante. Y este vamos a poner que devuelve a un tipo flotante. Ahí está. Entonces, ya tengo la lectura de flotantes y me regreso a donde necesito leer los datos del sueldo. Entonces, aquí vamos a poner de tipo flotante el sueldo, va a ser igual a un le flotante. Y los vamos guardando, ¿eh? No se les olvide para, además, verificar que todo vaya muy bien. Bueno, entonces, así vamos a ir pidiendo los datos. Pero, ¿cómo los vamos a agregar? ¿Cómo se los vamos a almacenar? Por ahora, ustedes recuerden que hemos estado viendo colecciones o arreglos, ¿no? Entonces, aquí utilizando más o menos lo que tenemos en esta parte, vean, esta es la definición de la estructura de datos dinámica para una selección. Y nosotros, pues, se los añadimos de esta manera, así, directa. Pero ahora los vamos a añadir de otra forma, ¿OK? Entonces, voy a copiar este tipo de estructura. Ahora, esta estructura de datos deberá estar definida con un nivel de alcance amplio para que desde cualquier ciclo intermedio, ahorita van a ver qué hay. Aquí tenemos, ya estamos dentro de un switch. Y dentro de un switch estamos dentro de un case. Y dentro de un case estamos dentro de un if. Entonces, yo necesito definir esa estructura a nivel del método principal, ¿sí? Aquí lo voy a poner a esta estructura que es la lista de personas. De tal manera que esta sea una estructura de datos, sea un objeto que es visible dentro de cualquiera de estos códigos, ¿OK? Entonces, ahora sí, ya tengo, este, cuando se pregunta qué deseas registrar, el entrenador, jugador. Bueno, pues, aquí estamos identificando que se trata de un entrenador aquí, ¿no? En este ciclo. Entonces, en esta condicional. Entonces, ya leímos todos los datos. Vean, todos los entrenadores, para que se construya un objeto entrenador necesitamos nombre, edad, profesión y suelo, ¿sí? De esa forma construimos entrenadores. Entonces, me voy al menú principal y ahora que yo ya tengo toda esta información, ¿dónde está? Pues, aquí tengo el nombre, la edad, profesión y suelo. Entonces, aquí voy a hacer un entrenador, un objeto de la clase entrenador. Aquí le vamos a poner nuevo entrenador. Este es un nuevo objeto. Va a ser igual a un new entrenador, ¿sí? ¿Y qué dijimos que debemos de ponerle? Pues, todos los atributos que ya leímos. El nombre, la edad, la profesión y el sueldo. Entonces, aquí solamente los paso. Nombre, edad, profesión y sueldo. Y listo. Ya tenemos nuestro entrenador, ¿OK? Este es el nuevo entrenador. Ahora, antes de que se continúe con el siguiente elemento, ya que hemos hecho un entrenador, pues, yo debo de añadirlo, ¿sí? Aquí esto de leer los datos desde consola y presentar información se empieza a hacer un poquito más difícil que cuando lo hicimos aquí, ¿sí? Aquí cuando lo hicimos, le pusimos selección.ad y directamente. Bueno, pues, ahora voy a poner selección.ad y el entrenador, que es mi nuevo entrenador, ¿OK? Entonces, cambia, empieza a ponerse un poquito más enredado, más largo, por supuesto. Pero, bueno, aquí vamos a poner selección.ad y en el add vamos a usar al nuevo entrenador, ¿OK? Como ven, está más o menos sencillo, ¿no? De estarlo a 100. Entonces, vamos a hacer los otros dos de una vez. Recuerden, ya tenemos los datos generales de todas las personas. Después de que tenemos los datos generales de todas las personas, hay que pedir los datos particulares, ya sea entrenador, de jugador o de masajista. Para el caso del jugador, ¿qué atributos especiales tenemos? Posición y dorsal, ¿OK? Posición y dorsal. Me voy a basar en este código que ya hice para el entrenador y ahora lo voy a adaptar para el jugador. ¿OK? Entonces, lo copio, lo pego y ahora es posición. La posición es un número, si se acuerdan, ¿sí? Entonces, como es un número, perdón, posición, no, es un string, perdón, posición. Es el dorsal el que es un número. Este va a ser igual a un le cadena. La posición es un le cadena, ¿OK? Y luego, el dorsal, ese sí es un número, ¿sí? Este es un número de tipo entero, además. Entonces, aquí le voy a poner dorsal, va a ser igual a un le entero. Le entero. Ahí está. ¿OK? Ahí está, dorsal. Y ahora, ¿qué es lo que debo de construir? Pues voy a construir un jugador, no un entrenador. Este va a ser un jugador. A este le voy a poner nuevo jugador. Jugador. Y le vamos a poner aquí, new jugador. Nombre, edad. Ahora, nada más el orden en el que van, ¿eh? Es que esto es importante. Va a posición y luego dorsal. Posición y dorsal. Entonces, aquí ponemos posición. Y acá ponemos dorsal. Listo. Aquí, ¿qué se añade a la, a toda la selección? Este nuevo jugador. ¿OK? Bueno, pues ya tenemos estos dos. Ahora vamos a hacer el tercero, que se corresponde con un masajista. Los atributos especiales del masajista normalmente son una cadena que es título y un entero para los años. Entonces, vamos a hacer esa última sección aquí. Pues, nuevamente lo voy a pegar. Y esta va a ser, proporciona el título. Título del masajista. Y aquí le vamos a poner que en lugar de profesión es título. Y luego, los años de experiencia. Ahí está. Este años, aquí vamos a poner que este sea un entero. Igual a un le entero. Ahí está. Y ahora, entonces, vamos a construir un masajista. Masajista. Nuevo masajista. Nuevo masajista. Y aquí también le va a poner masajista. Entonces, lleva nombre, edad, título y años, ¿no? De experiencia. A ver, ahí está. Y, pues, se añade un masajista. Entonces, fíjense, aquí tenemos, pues, todas las instrucciones que necesitamos para poder registrar jugadores, entrenadores, etc. Y aquí, en esta opción número 2, nada más para poderlo imprimir, vamos a poner este listado de la selección, ¿no? Y le voy a poner aquí, además, un letrero listado de la selección. System. Y, igual. Luego, vamos a hacer un método más adecuado para hacer esta impresión. Entonces, aquí nada más vamos a poner selección. Y después hacemos un método, pues, que nos ayude a acomodarlo todo apropiadamente, ¿no? Entonces, vamos a probarlo. Ahora sí viene la prueba de oro después de tanto que hemos estado aquí codificando. Vean, les repito, este programita ya creció y estamos haciendo un mini proyectito con un menú principal y demás. Y apenas estamos haciendo el registro de elementos, este, en esta selección, ¿no? Que es una lista de personas. Entonces, lo voy a ejecutar. Obviamente, van a ver ustedes, pues, que me muestra todas las opciones, pero vamos a ver si no tiene errores o algo. Por ejemplo, si yo pongo la opción número 3, pues, no debería ser nada, ¿verdad? La 4. La 5 debe de ser salir y ya se acaba el programa. Vean, ya no está en ejecución, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya vimos que funcionó el menú principal. Ahora vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a registrar un elemento y luego vamos a listar, ¿no? Entonces, aquí ponemos en el número 1 el nombre. Entonces, aquí voy a empezar a poner al Piojo Herrera. La edad, 56. Este, le voy a poner que quiero un entrenador. Entonces, este entrenador le vamos a llamar, vamos a ponerle que es físico, culturista. El sueldo, pues, vamos a decir que gana 12,345. Y ya tengo a este, este elemento. Vean, le voy a poner la opción 2. Vamos a ver si funciona. Y dice nombre Piojo Herrera, edad, 56, etcétera. Fíjense, lo pongo así a todo lo amplio para que se vea. Bueno, vamos, entonces, ahora voy a agregar otro nuevo elemento con la opción número 1. Vamos a poner a Hugo Sánchez. Este, Hugo Sánchez le vamos a poner que tiene 60 años. No sé cuántos años tiene. Luego, ¿qué quiere registrar? Un jugador le voy a poner la J minúscula. Y ahí está. Le voy a poner que es delantero y el dorsal 10. Entonces, si yo escojo el número 2, ya me sale el Piojo Herrera y luego Hugo Sánchez. Luego, vamos a escoger la opción número 1 para poner a un masajista. Este, voy a poner aquí Benito. Borroque. La edad, 34. Y aquí le voy a poner una M minúscula para ver si entra. Entonces, a este le vamos a poner fisioterapeuta. Y los años de experiencia, 4. A ver, ponemos el 2. Y ahí va, ¿sí? Entonces, como ven, este es un pequeño menú con el cual nosotros vamos a estar registrando elementos en nuestro, en esta lista. Obviamente, cuando yo le doy salir y lo vuelvo a ejecutar, pues, esta se pierde, ¿no? La información. Pero, este, sobre de esta lista, después vamos a trabajar con la opción de eliminar y buscar. ¿Ok? Entonces, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!